Quiero resistirme pero se me hace difícil Porque el universo que llevo es de ella Siento mariposas aunque no sea primavera Y me traes de un ala con esa carita bella Mis amigos dicen que me estoy volviendo loco Que pierdo mi tiempo con inventos fantasiosos Pero ellos no saben que mi mente está inventando La mejor manera de hacer que andes como yo ando Arrastrando la cobija porque tú me simpatizas Me estremece tu mirada y tu forma me hipnotiza Me transportas a otro mundo con tan solo una sonrisa Por eso en mi vida eres la princesa más bonita Para todas las chicas que andan como yo ando Arrastrando la cobija Hoy quiero decirte que si quieres lo intentamos Que me gusta mucho que quiero estar a tu lado Tengo mis defectos como todo ser humano Pero si me aceptas yo quiero ser tu aliado Arrastrando la cobija porque tú me simpatizas Me estremece tu mirada y tu forma me hipnotiza Me transportas a otro mundo con tan solo una sonrisa Por eso en mi vida eres la princesa más bonita Arrastrando la cobija porque tú te amas Y tú te amas Por eso en mi vida eres la princesa más bonita Y tú me玉 folks Gracias por ver el video.